Vamos a hablar con Silvina Cárten, siempre con temas de actualidad, con temas que tienen que ver con investigación, temas que tienen que ver con nuestra ciudad, nuestra región. Y en estos momentos, uno de agenda, se está discutiendo en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, el paquete de medidas, el primero que ha enviado el gobierno de Alberto Fernández. Un tema de debate, de discusión, con mucha polémica, según estamos recibiendo algunos testimonios. Y además, temas que impactan aquí o van a impactar en la región si este proyecto sale convertido en ley. Como por ejemplo, retenciones, ¿no? Silvina, ¿qué tal? ¿Qué tal, Aníbal? Buenas noches. ¿Qué tema ella, no? Buenas noches. Y un tema que venimos viendo cada vez que pasa con estos debates, se centralizan a nivel nacional, tenemos toda la bajada que hacen los periodistas nacidos y criados en la pampa húmeda, y nos deja fuera de plano a las economías aisladas como la nuestra. Como la nuestra, claro. Que también se va a ver afectada y bastante por esta ley de solidaridad y reactivación. Nos van a llegar los beneficios que se plantean para las pymes, como por ejemplo la moratoria. Sí, sí. Vamos a tener devolución también en lo que es la cobertura de ANSES y la mejora de la situación para los jubilados que están cobrando la mínima. Pero también vamos a tener coletazos en la economía provincial. Claro, ya hubo luces rojas de alarma cuando apareció la primera información sobre el tema de retención a la actividad petrolera, ¿no? Que luego, bueno, se corrigió algo. Sí, el primer susto fue sobre el fin de semana. El decreto en realidad no es nuevo. Está vigente desde el año 2018, es de la gestión de Mauricio Macri. Se conoció el sábado, era día no hábil. ¿Y qué pasaba con este decreto? Era el que fijaba el 12% para las retenciones y disponía un tope de 4 pesos por dólar hasta diciembre 2020. Lo que hizo el gobierno de Fernández fue eliminar ese tope. Con lo cual el pánico era, bueno, 12 a las retenciones. Los noticieros porteños piensan en la soja. Nosotros pensamos en la producción petrolera, que es el 30% de los recursos provinciales en una provincia que no sabemos si va a pagar a Guinaldo, no, cuándo, y que además tiene todas las regalías petroleras comprometidas en garantía para los créditos que tiene tomados. Exactamente, ¿no? Cuando tenga que apuntar los pagos de estos créditos. Y a ese contexto, que para otros estados provinciales puede ser paliativo, la edad de baja del pacto fiscal que hicieron que permite a algunas provincias mejorar sus recaudaciones, no aplica en el caso de Chubut porque tenemos el paradójico caso de que la creación de la provincia es posterior a los municipios. Entonces, impuestos que son de gran impacto en otros territorios provinciales, como ingresos brutos, acá son de liquidación municipal. Entonces, el pacto fiscal en ese sentido, el que no esté vigente, no beneficia a la provincia. ¿La expectativa cuál es? Bueno, mejora la bajada de nación que se había suspendido, por ejemplo, en el transporte público de pasajeros, que solo en el caso de Comodoro a provincia le implica 14 millones y el resto lo aporta la municipalidad. No podemos esperar la vuelta al subsidio al transporte público, por lo menos después de marzo. Entonces, vamos a ver qué pasa con nuestro principal recurso económico, que es el petróleo, que dijimos es el 30% de los recursos de la provincia. Si te parece, Aníbal, antes de ver qué implica esta restención, vamos a ver qué panorama dejó la gestión de Mauricio Macri para la industria en la provincia de Chubut, que es la principal exportadora, la principal productora de crudo. Para hacerlo más gráficamente, tenemos unas plaquitas que le vamos a pedir al DIRE. Vamos a ver qué pasó con los niveles de producción entre 2015 y 2019. Es lo que tenemos en pantalla. Si vos seguís los gráficos, vamos a aclarar que están expresados en millones de metros cúbicos producidos. El metro cúbico es la unidad en la que se mide la producción petrolera, le decimos a la gente en su casa, es la economía que nos domina, pero no todo el mundo lo entiende. Bueno, está expresado en millones de metros cúbicos producidos y hay que tener en cuenta que la última barra, que es la que mide el año 2019, solo refleja hasta el mes de octubre. Faltan dos meses del año. Como siempre, estos gráficos los hacemos con datos oficiales que publica la Secretaría de Energía de la Nación. Si vos mirás, Aníbal, a priori, lo primero que te das cuenta es que la producción fue en baja. Sí. Porque si bien en el año 2018 volvió a aumentar, no alcanzó el nivel que había tenido en 2015, que es el nivel máximo de producción de la gestión de Mauricio Macri justo el año que él le ingresó sobre el final. Este volumen ya estaba. Mientras el nivel de producción bajaba, vamos a ver qué pasaba con la variación del dólar. ¿Por qué? Son tres componentes centrales los que hay que tener en cuenta cuando uno habla de producción petrolera y regalías, ya que estamos hablando de rentas. Es el nivel de producción, por un lado, el precio del barril del petróleo, que es a cuánto se va a vender a nivel internacional y, por ende, a cuánto se va a liquidar todo lo que se tenga que pagar. Y la variación en la cotización de la moneda que domina el precio del barril. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla es cómo varió el dólar en este periodo 2015-2019. Una suba de más del 500% en la moneda que rige la actividad. Correcto. Bueno, mientras el nivel de producción caía, o digamos que se sostuvo porque no hubo despidos, mantuvieron el nivel de actividad, no en volúmenes, pero sí en pozos activos. Ahí tenemos lo que pasaba con el dólar. Vamos a ver qué pasó con las regalías en la provincia de Chubut en este mismo periodo. Tenemos una plaquita que sigue. Ahí está, en pantalla. Estas regalías están traducidas en dólares, en millones de dólares. Ahora, como cambió la cotización, si vos mirás las columnas, hubo en baja, pero si vos lo traducís a pesos, esto aumentó en el mismo nivel que la cotización del dólar, casi al 600%. Entonces, para que tengamos una idea del impacto, para el presupuesto del año 2019 en la provincia de Chubut, se preveía recaudar 18.300 millones de pesos por regalías y la partida para sueldos provinciales era de 37.000. Bueno, creo que teníamos un problemita entonces. Ni siquiera alcanzaba para pagar los sueldos. Bueno, este es el esquema de lo que fue sucediendo con la actividad durante la gestión de Mauricio Macri. ¿Por qué usamos esto de punto de partida? Porque lo que se produce con la asunción de Alberto Fernández es justamente el cambio de modelo. Este esquema de fuerte suba de la moneda extranjera. En ese mismo momento subió el barril de crudo también. Tenemos los datos por acá. Pasó de 40 dólares por barril en 2015 a 61 ahora, en 2019. Y fue subiendo. Estamos tomando valores de corte promedio a 54, a 59, a 57, hasta llegar a los 61. Entonces, todos los componentes que hacen rentable la actividad para las empresas fueron potenciados durante la gestión de Mauricio Macri, que fue justamente donde puso el foco. Su modelo económico era la rentabilidad empresaria, pensando que eso era lo que iba a generar actividad económica en todo el país, que a la vista está que no sucedió. ¿Qué pasa con el gobierno de Fernández? Entonces, cambia el modelo. Entonces, el primer ataque, más allá de la deuda con el fondo, que hay que negociar antes de marzo, y por esto todo el ajuste que están discutiendo diputados ahora, el foco está puesto ahora en paliar la situación de pobreza, por eso solidaridad es el primer título de la ley. Ahora, para hacer esto hay que recaudar más. En nuestra provincia ya hablamos de lo que nos pasa y nos acota con el pacto fiscal, el recorte viene sobre la actividad petrolera. Como dijimos, cambia el esquema de retenciones, se va a aplicar el 9%. ¿Y cuál es el problema, Aníbal? Las regalías se liquidan después de que las petroleras pagaron todo lo que tienen que pagar. O sea que nos van a liquidar regalías a la provincia de Chubut después de haber pagado este 9% de retenciones. Esto afecta al presupuesto provincial con un 6,7%, 7 digamos, el 7% menos del principal recurso industrial que tiene la provincia. Así está en la letra de la ley que están discutiendo en este momento los diputados nacionales que si terminan, se prevé para las 5 de la mañana el horario de cierre de sesión, mañana pasaría a Senado. Se supo que hubo un montón de modificaciones, no sabemos qué pasó con esta. Claro, se está discutiendo todavía porque se han estado en debate y discusión de los diputados, pero hubo varias modificaciones. Claro, no sabemos qué pasó con las retenciones petroleras. Veremos cuando concluya la sesión que votan, creemos en principio que van a quedar así. Ahora, ¿qué pasa con este esquema? La diferencia con esta nueva retención la termina absorbiendo la provincia. A Comodoro Rivadavia y los municipios que reciben regalías también, pero en mucho menor medida, porque lo que se coparticipa de las regalías es apenas el 16%. A la provincia le afecta y mucho. Entonces, ¿cuál es el panorama que viene? La semana próxima va a haber una serie de reuniones en Buenos Aires, de provincias productoras, a través de OFEPI y gobernadores, intentando que este esfuerzo del 9% sea compartido. O bien, recaigan las empresas, que fueron las que tuvieron ganancias durante los cuatro años posteriores, por esto que hablábamos de la moneda extranjera, o que Nación liquida regalías antes de quitar las retenciones. De modo que no nos afecte porque estamos en situación de crisis con números más rojos que Nación. Un planteo similar que están planteando los productores ovinos, los laneros de esta región patagónica, como toda la producción rural, también afectada por las retenciones, pero el caso de los ovejeros, también exactamente con ese mismo cuadro de situación. Bueno, vamos a ver qué pasa. La semana que viene, reuniones claves para la provincia de Chubut, no solo por el impacto de regalías, sino también porque están negociando bajada de fondos que provincia necesita. Y veremos cuál es la posición de los legisladores, en este caso senadores, que representan a las provincias argentinas, donde hay muchos representantes de provincias productoras de hidrocarburos, ahí en el Senado. Sí, lo que pasa también es que la intención legislativa es acompañar al gobierno, por lo menos de los referentes, salvo Gustavo Mena, que responde también. Los gobernadores se han pronunciado, que son los que muchas veces tienen injerencia y dan las órdenes sobre sus legisladores, sobre sus senadores. Bueno, hay que ver cómo se reglamenta después y si el gobernador Mariano Arcioni y el ministro Cerda logran esta mirada sobre Chubut. Bien. Gracias, Silvina. Buenas noches, Aníbal. Muy amable.